...donde hoy tuvimos una máxima de 60 grados, pero se espera una noche bastante fría. De hecho, vamos a ver cuánto marca el termómetro a esta hora de la noche. 40 actualmente hacia San Bernardino, hacia Ontario, hacia Lancaster. 51 marca el termómetro hacia el centro de Los Ángeles, pero las temperaturas van a continuar descendiendo para esta noche. Estoy hablando que las mínimas se van a sentir en el rango de los 30 grados hacia Palmdale, 41 para Riverside, 42 hacia el Valle de San Fernando con densa nubosidad. Y de hecho, la lluvia sí continúa al norte de nosotros, hacia la región de Apple Valley, de Victoria, hacia la carretera, perdón, la autopista 15. Y estamos viendo todavía también ahí la caída de nieve hacia las montañas de San Bernardino, donde acumularon, al menos en la zona de Snow Valley, 22 pulgadas con esta tormenta invernal. Las condiciones van a cambiar para ese fin de semana. Vamos a tener condiciones secas, nubosidad matutina, eso sí, para el sábado por la mañana y también para el domingo, noches frías, temperaturas en el rango de los 60 grados y el viento activo a través de las montañas y también de los valles. Para mañana, las temperaturas van a oscilar entre los 59 y los 64 grados. Esto, perdón, hacia Fontana, Santa Ana, Palmdale y San Fernando. Para el domingo, le vamos a estar agregando humedad y nubosidad a nuestra atmósfera. Esto por la llegada de otro frente frío que va a estar ingresando a partir de la una de la tarde del domingo. Esto va a provocar que tengamos un domingo mayormente nublado. Ahí lo estamos viendo y tengamos posibilidades de lluvias. Esto hasta lunes a las 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, con un potencial de un 30 a un 40% de estas lluvias aisladas. Ya para el martes, las condiciones cambian totalmente. Y recordemos, amigos, el sábado antes de irnos a dormir, hay que adelantar los relojes para amanecer con el nuevo horario de verano. Ya el domingo, donde vamos a tener una máxima de 63, el lunes ese ligero descenso en las temperaturas. Pero a partir del martes de nuestra siguiente jornada laboral, ahí lo estamos viendo, temperaturas en aumento, casi llegando a los 70 grados. Y este panorama también se repite para la ciudad de Riverside con 63, 63 para el domingo y ese descenso con ese frente frío para el lunes. Yo soy Michelle Trujillo. Nos vamos con Alejandro Navarro, que está feliz porque llegó el fin de semana, Alejandro. Sin lugar a ver.